Música Bueno pues ya nos quedan pocos minutos queremos hacer, yo empecé hablando de la feria hemos tenido una feria intensa toda la semana y la verdad es que ya estamos un poquito ya cansados yo diría yo reventada ya todos los días la feria pero sí que tenemos fotos muy bonitas y hemos hecho un montaje precioso y vamos a ponerlo para recordar esa feria que no se nos olvide y ya veréis que algunos me habéis preguntado ¿dónde va a estar la foto? ¿dónde va a estar? pues ahí las tenemos ya y las tenemos en este reportaje recordando esos momentos inolvidables de esta feria 2016 de San Bernabé Música 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 Los manso de Sahariche Los encerros amarrean Música Los encerros amarrean Los manso de Sahariche Los encerros amarrean Y rodean a los toros Con astucia y con destreza Música Con astucia y con destreza Vienen bueyes capirotes Y cuatro vacas berrentas Con eco de mayorales Que suenan por la dehesa Música Por el carril del cortijo Y hay una nube de polvo Y hasta la plaza de Tienta Van a embarcar la corría Para el domingo de feria Música En el cortijo del cuarto En el cortijo del cuarto Hoy se recuerda la estampa En el cortijo del cuarto Ver montado a caballo Arma chico de los gallos Arma chico de los gallos Acosando en la marisma En la campiña o el llano Con su jaca bandereta Princesa de los caballos Música Veinticinco primaveras Lloraron las amapolas Una tarde en talavera José Lito en el recuerdo De luto la macarena La virgen del rocío Rocío va de pastora Va de pastora La virgen del rocío Va de pastora La virgen del rocío Rocío va de pastora Va de pastora Y lleva de sombrero La amapola Y lleva de sombrero Rocío la amapola Y es tan sencilla Que sus tirabuzones Y es tan sencilla Que sus tirabuzones Rocío no lleva horquilla Vamos a ver la cuarta Y en mi huelva Y en mi huelva por la ría Una copla que se baña Una copla que se baña Y en mi huelva por la ría Una copla que se baña Y en mi huelva por la ría Una copla que se baña Una copla que se baña Una barca de ilusiones De Islava a Talacaña Es bandera y colombina Una vela al sur de España Y es guitarra y aguardiente Y es mostrado de taberna Donde el pantango ha nacido Es mi huelva una plegaria Es marisma y el rocío Y es marisma y el rocío